¿Sabías que la Biblia que conocemos hoy en día no es la única versión que existe? ¿Qué hay de otros textos antiguos que narran la vida y las enseñanzas de Jesús, pero que fueron excluidos o censurados por la iglesia? ¿Qué secretos se esconden en estos evangelios perdidos? ¿Y cómo pueden revolucionar nuestra forma de ver el cristianismo y el poder de la mente? Estas son solo algunas de las preguntas que responderemos en este video. Comencemos. La Biblia es el libro más leído y traducido del mundo, y contiene la palabra de Dios revelada a través de los profetas y los apóstoles. Sin embargo, ¿sabías que la Biblia no es un libro único, sino una colección de libros que fueron seleccionados y compilados por la iglesia a lo largo de los siglos? El proceso de formación del canon bíblico, es decir, el conjunto de libros que se consideran inspirados y autoritativos, no fue sencillo ni pacífico. Hubo muchos debates, controversias y conflictos entre las diferentes ramas y sectores del cristianismo, que tenían visiones distintas sobre la fe y la doctrina. Algunos libros fueron aceptados por unos y rechazados por otros, y algunos fueron modificados o eliminados por completo. Esto dio lugar a lo que se conoce como el círculo de la Biblia, un concepto que representa la diversidad y la complejidad de las fuentes bíblicas, y que nos invita a cuestionar y a investigar más allá de lo que nos han enseñado. Entre los libros que quedaron fuera del canon bíblico, hay algunos que son especialmente interesantes y reveladores, los evangelios perdidos. Estos son textos que narran la vida, la muerte y la resurrección de Jesús, pero desde perspectivas diferentes a las de los cuatro evangelios canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Algunos de estos evangelios perdidos son los llamados evangelios gnósticos, que pertenecen a una corriente espiritual y filosófica que enfatiza el conocimiento interior y la unión con Dios. Los gnósticos creían que Jesús era un maestro que les había revelado la verdad oculta sobre el mundo y sobre ellos mismos, y que les había enseñado el camino para liberarse de la materia y el mal. Otros evangelios perdidos son los llamados evangelios apócrifos, que contienen relatos y anécdotas sobre la infancia, la familia, los milagros y las apariciones de Jesús, que no aparecen en los evangelios canónicos. Estos evangelios perdidos fueron considerados heréticos o falsos por la iglesia y fueron perseguidos y destruidos. Sin embargo, algunos de ellos se conservaron en manuscritos antiguos que fueron descubiertos en el siglo XX, como los hallados en Nag Hammadi, Egipto, en 1945. Estos evangelios perdidos nos ofrecen una visión más amplia y profunda de la figura de Jesús y de su mensaje y su misión. En ellos encontramos enseñanzas poderosas que nos hablan del poder de la mente, de la ley de atracción y del reino interior. Por ejemplo, en el evangelio perdido de Santo Tomás, uno de los más famosos y antiguos, se recogen 114 dichos atribuidos a Jesús, que nos invitan a reflexionar y a despertar nuestra conciencia. Uno de estos dichos es el siguiente. Jesús dijo, Si aquellos que os guían os dicen, Ved, el reino está en el cielo, entonces las aves del cielo os precederán. Si os dicen, está en el mar, entonces los peces os precederán. Pero el reino está dentro de vosotros y está fuera de vosotros. Cuando os conozcáis a vosotros mismos, entonces seréis conocidos y comprenderéis que sois hijos del Padre viviente. Pero si no os conocéis a vosotros mismos, entonces estáis en la pobreza y sois la pobreza. Santo Tomás 3. Este dicho nos revela que el reino de Dios no es un lugar físico o geográfico, sino un estado de conciencia y de armonía, que podemos alcanzar cuando nos conocemos a nosotros mismos y cuando reconocemos nuestra verdadera naturaleza divina. Jesús nos enseña que somos hijos de Dios y que tenemos el poder de crear nuestra realidad con nuestros pensamientos y nuestras emociones. Esto es lo que se conoce como la ley de atracción, que se basa en el principio de que todo es energía y que atraemos lo que vibramos. Jesús nos invita a vibrar en amor, en gratitud, en paz y en abundancia y a manifestar el reino de Dios en nuestra vida. Este es solo uno de los muchos ejemplos de las enseñanzas poderosas que podemos encontrar en los evangelios perdidos y que nos muestran una faceta más espiritual y mística de Jesús que quizás no conocíamos. Estos textos nos abren la puerta a un mundo de posibilidades y nos retan a cuestionar nuestras creencias y a buscar nuestra propia verdad. Recuerda que la Biblia es un libro vivo que se puede interpretar de muchas formas y que tiene mucho que enseñarnos. Antes de continuar, déjame que te haga una pregunta. ¿En quién confías? ¿En ti mismo, en tu familia, en tus amigos, en tu pareja, en tu trabajo, en tu dinero, en tu salud, en tu suerte? Seguramente, seguramente alguna de estas cosas te ha decepcionado o te ha fallado en algún momento. Y es que, por mucho que nos esforcemos, no podemos controlar todo lo que nos rodea. Siempre habrá circunstancias imprevistas, problemas, obstáculos, adversidades que pondrán a prueba nuestra fe y nuestra confianza. Por eso te quiero dar un consejo que puede cambiar tu vida. Confía en Dios. Si has oído bien, confía en Dios. Él es la única autoridad externa que nunca te va a fallar, que nunca te va a abandonar, que nunca te va a mentir, que nunca te va a traicionar. Él es el creador de todo lo que existe, el dueño de todo lo que tienes, el padre de todo lo que eres. Él te conoce mejor que nadie, te ama más que nadie y quiere lo mejor para ti. Pero cuidado, no dejes que nada ni nadie te aleje de Dios. No dejes que las influencias externas te distraigan, te confundan, te engañen, te manipulen. No dejes que el mundo te diga cómo tienes que ser, cómo tienes que pensar, cómo tienes que sentir, cómo tienes que vivir. No dejes que el miedo, la duda, la culpa, el rencor o el odio, te roben la alegría, la paz, la esperanza o el amor. Lo más importante es que te concentres en tu interior, en tu alma, en tu espíritu, en tu corazón. Ahí es donde está Dios, ahí es donde está la verdad, ahí es donde está la felicidad. Pero para encontrarla, tienes que conocerte a ti mismo. ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿Qué te hace bien? ¿Qué te hace mal? Conocerte a ti mismo es el primer paso para conocer a Dios. Y conocer a Dios es el primer paso para prosperar en la vida. Porque cuando conoces a Dios, descubres que eres su hijo, que eres su heredero, que eres su bendecido. Descubres que tienes un propósito, que tienes un destino, que tienes una misión. Descubres que tienes un poder, que tienes una autoridad, que tienes una victoria. Déjame leerte la siguiente cita bíblica. Jeremías, capítulo 1, versículo 5. Antes de formarte en el vientre, te conocí, y antes de que nacieras, te consagré. Te puse por profeta a las naciones. Esto significa que Dios nos conoce desde antes de nacer, que nos ha creado con un plan, que nos ha llamado con un nombre, que nos ha dado un don. Pero, ¿cómo puedes conocerte a ti mismo? ¿Cómo puedes conocer a Dios? ¿Cómo puedes prosperar en la vida? Bueno, hay muchas formas, pero yo te voy a dar algunas pistas que te pueden ayudar. La primera es que leas la Biblia, la palabra de Dios, el libro sagrado que contiene toda la sabiduría, el amor, y la voluntad de Dios para tu vida. La Biblia es el manual de instrucciones que Dios te ha dado para que sepas cómo vivir, cómo actuar, cómo relacionarte con Él y con los demás. La Biblia es el alimento de tu alma, el agua de tu espíritu, la luz de tu camino. La segunda es que ores, que hables con Dios, que le cuentes todo lo que te pasa, lo que te preocupa, lo que te alegra, lo que te duele. La oración es la forma de comunicarte con Dios, de escuchar su voz, de sentir su presencia, de recibir su bendición. La oración es el aire de tu vida, el oxígeno de tu corazón, el aliento de tu ser. La tercera es que practiques la fe, que creas en Dios, que confíes en sus promesas, que obedezcas sus mandamientos, que sigas sus enseñanzas, que imites su ejemplo, que compartas su mensaje, que seas su testigo. La fe es la forma de agradar a Dios, de honrar su nombre, de glorificar su obra, de manifestar su poder. La fe es el motor de tu existencia, la fuerza de tu voluntad, la razón de tu esperanza. Estas son algunas de las formas de conocerte a ti mismo, de conocer a Dios y de prosperar en la vida. Pero hay muchas más y te animo a que las descubras por ti mismo, a que busques a Dios con todo tu corazón, a que le abras las puertas de tu vida, a que le invites a entrar en tu hogar, a que le dejes actuar en tu realidad, a que le permitas transformar tu destino, a que le sigas con toda tu alma. Así que, ¿qué esperas? Empieza hoy mismo a vivir la vida que Él te ha diseñado. No te conformes con menos, no te dejes engañar, no te pierdas la oportunidad. Recuerda que Dios te ama, que Dios te espera, que Dios te quiere ver feliz. Por otra parte, déjame hacerte una pregunta. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Estás feliz, triste, enojado, tranquilo, ansioso, relajado, frustrado, satisfecho? ¿Y cómo te sientes en general? ¿Te gusta tu vida o te gustaría cambiar algo? ¿Te sientes realizado o te sientes vacío? ¿Te sientes agradecido o te sientes insatisfecho? ¿Te sientes libre o te sientes atrapado? Sea cual sea tu respuesta, quiero que sepas que tu estado de ánimo no es algo casual, ni algo que dependa de las circunstancias externas. Tu estado de ánimo es el resultado de tus pensamientos y emociones. Y estos son el resultado de tus creencias y actitudes. Y lo más importante, tus pensamientos y emociones son los que determinan tu realidad, lo que ves, lo que oyes, lo que sientes, lo que experimentas. ¿Cómo es posible esto? Bueno, hay muchas teorías y estudios que lo explican, pero yo te voy a dar una versión simplificada y práctica. Todo lo que existe está hecho de energía, y la energía vibra a diferentes frecuencias. Tus pensamientos y emociones también son energía y también vibran a diferentes frecuencias. Y lo que ocurre es que la energía atrae a la energía de la misma frecuencia. Es decir, que tus pensamientos y emociones atraen a tu vida situaciones, personas y cosas que vibran a la misma frecuencia que tú. Esto significa que si piensas y sientes de forma positiva, atraerás a tu vida cosas positivas como amor, salud, abundancia, felicidad, paz, armonía, etc. Pero si piensas y sientes de forma negativa, atraerás a tu vida cosas negativas como odio, enfermedad, escasez, tristeza, conflicto, caos, etc. Esto es lo que se conoce como la ley de la atracción, y es una ley universal que funciona siempre, tanto si eres consciente de ella como si no. Pero no te preocupes, porque hay una buena noticia. Tú puedes cambiar tu frecuencia y, por lo tanto, cambiar tu realidad. Tú puedes elegir qué pensar y qué sentir y así crear la vida que deseas. Tú puedes usar el poder de tu mente para transformar tu existencia. ¿Cómo? Pues muy sencillo, cambiando tus pensamientos y emociones hacia lo positivo. Déjame que te lea la siguiente cita de la Biblia, Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. Esto significa que debemos enfocar nuestra mente en lo bueno, en lo bello, en lo noble, en lo que nos hace bien, en lo que nos hace felices. Pero, ¿cómo puedes hacer esto? ¿Cómo puedes cambiar tus pensamientos y emociones hacia lo positivo? Bueno, hay muchas formas, pero yo te voy a dar algunas pistas que te pueden ayudar. La primera es que seas consciente de lo que piensas y sientes, que observes tu diálogo interno, que prestes atención a tus emociones, que te des cuenta de cómo te afectan y que te preguntes si son positivas o negativas, si te ayudan o te perjudican, si te acercan o te alejan de lo que quieres. Por ejemplo, si piensas que no eres capaz de hacer algo, que no tienes suficiente talento, que no tienes suficiente dinero, que no tienes suficiente tiempo, que no tienes suficiente suerte, que no tienes suficiente apoyo, que no tienes suficiente valor, que no tienes suficiente amor, que no tienes suficiente vida, ¿cómo crees que te vas a sentir? Seguramente, ¿te vas a sentir mal, triste, frustrado, enojado, ansioso, deprimido, desesperado, etc. ¿Y cómo crees que va a ser tu realidad? Seguramente va a ser una realidad difícil llena de obstáculos, de problemas, de carencias, de limitaciones, de sufrimiento, etc. Pero si piensas que eres capaz de hacer cualquier cosa, que tienes todo el talento que necesitas, que tienes todo el dinero que necesitas, que tienes todo el tiempo que necesitas, que tienes toda la suerte que necesitas, que tienes todo el apoyo que necesitas, que tienes todo el valor que necesitas, que tienes todo el amor que necesitas, que tienes toda la vida que necesitas, ¿cómo crees que te vas a sentir? Seguramente te vas a sentir bien, feliz, satisfecho, tranquilo, motivado, etc. ¿Y cómo crees que va a ser tu realidad? Seguramente va a ser una realidad maravillosa, llena de oportunidades, de soluciones, de abundancia, de posibilidades, de alegría, etc. La segunda es que sustituyas los pensamientos y emociones negativos por positivos, que cambies el no por el sí, el miedo por el amor, la queja por el agradecimiento, la crítica por el elogio, la duda por la fe, la culpa por el perdón, la tristeza por la alegría, la ira por la paz, la envidia por la admiración, la escasez por la abundancia, la enfermedad por la salud, la muerte por la vida. Por ejemplo, si piensas que no puedes hacer algo, di que sí puedes. Si sientes miedo, siente amor. Si te quejas de algo, agradece algo. Si criticas a alguien, elogia a alguien. Si dudas de algo, cree en algo. Si te sientes culpable por algo, perdónate por algo. Si estás triste por algo, alégrate por algo. Si estás enojado por algo, pacifícate por algo. Si envidias a alguien, admira a alguien. Si ves escasez en algo, ve abundancia en algo. Si sufres por una enfermedad, disfruta de una salud. Si temes a la muerte, celebra la vida. La tercera es que refuerces los pensamientos y emociones positivos con afirmaciones, visualizaciones, meditaciones, oraciones, acciones y hábitos que los apoyen, que los repitas, que los imagines, que los sientas, que los expreses, que los compartas, que los vivas. Así, crearás un círculo virtuoso que te llevará a vibrar cada vez más alto y a atraer cada vez más cosas buenas a tu vida. Por ejemplo, si quieres atraer más amor a tu vida, puedes decirte a ti mismo, yo soy amor, yo doy amor, yo recibo amor. Puedes visualizar que tu corazón se llena de una luz rosada que se expande por todo tu cuerpo y por todo tu entorno. Puedes meditar sobre el significado del amor, sobre cómo te hace sentir, sobre cómo te hace actuar. Puedes orar a Dios, que es la fuente de todo amor, y pedirle que te llene de su amor, que te guíe con su amor, que te bendiga con su amor. Puedes hacer algo que te demuestre amor a ti mismo, como cuidarte, mimarte, respetarte, valorarte, aceptarte, etc. Puedes hacer algo que le demuestre amor a alguien más, como abrazarlo, besarlo, escucharlo, ayudarlo, apoyarlo, comprenderlo, etc. Puedes adoptar hábitos que te hagan sentir más amor, como sonreír, agradecer, elogiar, perdonar, compartir, dar, etc. La Biblia es la palabra de Dios, y en ella encontramos muchas verdades que nos ayudan a entender el poder de nuestra mente y cómo podemos usarlo para nuestro bien. Por ejemplo, en el libro de Proverbios, capítulo 23, versículo 7, leemos. Porque cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Esto significa que lo que pensamos determina lo que somos, lo que hacemos y lo que tenemos. Si pensamos de forma positiva, seremos personas positivas, haremos cosas positivas y tendremos cosas positivas. Pero si pensamos de forma negativa, seremos personas negativas, haremos cosas negativas y tendremos cosas negativas. ¿Ves la diferencia? ¿Ves cómo puedes reforzar tus pensamientos y emociones positivos? Pues esto es lo que tienes que hacer, reforzar los pensamientos y emociones positivos con afirmaciones, visualizaciones, meditaciones, oraciones, acciones y hábitos que los apoyen. Así, crearás un círculo virtuoso que te llevará a vibrar cada vez más alto y a atraer cada vez más cosas buenas a tu vida. Puedes hacer lo mismo con cualquier otro aspecto de tu vida que quieras mejorar, como la salud, la abundancia, la felicidad, la paz, la armonía, etc. Solo tienes que elegir los pensamientos y emociones positivos que quieras atraer y repetirlos, imaginarlos, sentirlos, expresarlos, compartirlos y vivirlos. Así crearás tu propia realidad, según lo que pienses y sientas. Y si te preguntas si esto funciona, si esto es verdad, si esto es posible, te invito a que lo compruebes por ti mismo, a que lo experimentes en tu propia vida, a que lo practiques a diario, a que lo veas con tus propios ojos. Te aseguro que no te vas a arrepentir, que te vas a sorprender, que te vas a maravillar. Y no solo yo te lo digo, sino que hay muchas personas que lo han probado y que pueden dar testimonio de los resultados. Personas que han cambiado su vida, que han superado sus problemas, que han logrado sus sueños, que han alcanzado sus metas, que han vivido sus milagros, que han sido testigos de su poder. En este video, te hemos hablado del círculo de la Biblia, el conjunto de textos sagrados que conforman la palabra de Dios, y que incluye no solo los libros canónicos, sino también los evangelios gnósticos y apócrifos, que nos revelan aspectos ocultos y misteriosos de la vida y la enseñanza de Jesús. Hemos explorado cómo en estos textos, especialmente en el Evangelio perdido de Santo Tomás, se encuentra una enseñanza poderosa que nos habla del poder de la mente, de la ley de la atracción y del reino interior. Una enseñanza que nos dice que somos hijos de Dios, que tenemos su misma esencia, que podemos crear nuestra realidad con nuestros pensamientos y emociones, y que podemos acceder al reino de los cielos dentro de nosotros mismos. También te hemos advertido sobre el peligro de dar poder a las influencias externas, que nos distraen, nos confunden, nos engañan, nos manipulan y nos dominan. Y te hemos enfatizado la importancia de concentrarte en tu interior, en tu alma, en tu espíritu, en tu corazón, donde está Dios, donde está la verdad, donde está la felicidad. Además, te hemos invitado a conocerte a ti mismo, a saber quién eres, de dónde vienes, a dónde vas, qué quieres, qué necesitas, qué te hace bien, qué te hace mal. Y te hemos mostrado la conexión que existe entre conocerte a ti mismo, de conocer a Dios y prosperar en la vida. Asimismo, te hemos explicado cómo tus pensamientos y emociones afectan tu realidad, cómo atraen lo que vibra a la misma frecuencia que tú, cómo determinan lo que ves, lo que oyes, lo que sientes, lo que experimentas. Y te hemos llamado a cambiar tus pensamientos y emociones hacia lo positivo, a elegir lo que piensas y sientes, y así crear la vida que deseas. Finalmente, te hemos invitado a comprobar y practicar estas enseñanzas, a probar, a experimentar, a ver, a sentir, a vivir. Te hemos asegurado que si lo haces, tu vida cambiará, te sentirás mejor, te sorprenderás, te maravillarás. Y te hemos enfatizado la libertad y la transformación personal que puedes lograr con el poder de tu mente, con el poder de tu conciencia, con el poder de tu fe. Te hemos dicho que tú tienes el poder, que tú eres el creador, que tú eres el responsable, que tú puedes ser libre, que tú puedes ser feliz y vivir en armonía con Dios. Esta es la conclusión de este video y espero que te haya gustado, que te haya servido, que te haya inspirado. Quiero agradecerte por ver este video y te invito a que compartas tus experiencias, tus opiniones, tus preguntas, tus testimonios, en los comentarios. También te invito a que adores a Dios, que le des gracias, que le pidas, que le ofrezcas, que le ames, con todo tu ser. Porque Él es la fuente de todo poder, de toda sabiduría, de toda bondad, de todo amor. Porque Él es nuestro Padre, nuestro Creador, nuestro Salvador, nuestro Señor. Porque Él es el principio y el fin, el alfa y el omega, el todo y la nada. Porque Él es Dios y no hay otro como Él. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.